El 29 de noviembre de 2023, realizó ceremonia de traspaso de mando de la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón Rodríguez, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Durante la ceremonia, el Coronel Infantería Dem Freddy Antonio Herrera Jarquín, entregó el cargo de Jefe de la Escuela Superior de Estado Mayor al Teniente Coronel Alberto Antonio Méndez Orozco, quien fue nombrado en el cargo por orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. En sus palabras, el Coronel Herrera expresó, hoy me corresponde hacer entrega del cargo de director de la Escuela Superior de Estado Mayor, General Benjamin Francisco Celedón Rodríguez, el que asumí de nombramiento por el comandante en jefe en febrero del 2022. Quiero agradecer al comandante en jefe por la confianza depositada en mi persona para asumir esta importante tarea. A la Comandancia General, por su acertada conducción, al Estado Mayor General y jefe de unidades militares, por todo su apoyo a mi gestión, y de forma muy particular, quiero agradecer a cada uno de los oficiales, suboficiales, clases, soldados y personal auxiliar de la escuela, que con su esfuerzo y dedicación, hicieron posible que cada orden, indicación o tarea planteada fuera cumplida con éxito. Por su parte, el Teniente Coronel Méndez afirmó, Esta mañana, en cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, estoy asumiendo el cargo de director de la Escuela Superior de Estado Mayor, General Banjamín Francisco Celeón Rodríguez. Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y me comprometo a desempeñarlo en estricto apego a los valores institucionales, a las órdenes e indicaciones y líneas de trabajo orientadas por el alto mando.